El videocurrículum es una nueva opción que no debemos descartar a la hora de pensar en nuevas formas de presentar nuestra candidatura para un puesto de trabajo. Puede darse el caso de que la empresa o entidad que realiza la selección nos pida el currículum en este formato, pero lo habitual es que no sea así. Contando con esto, queda nuestra elección decidir en qué formato lo enviaremos. No se elabora de la misma manera que un currículum tradicional, ya que el formato vídeo, al incorporar nuevas variables como la imagen, la voz, sonidos, presentaciones, animaciones, etcétera, ofrece muchas más posibilidades de comunicar todo aquello que queramos reflejar sobre nosotros y nosotras mismas. Aquí te vamos a explicar con unos sencillos pasos cómo realizar un videocurrículum. Lo primero de todo es escribir el guión. No hay que dejar nada a la improvisación, así que dedica un tiempo a pensar qué mensajes quieres transmitir. Al igual que en un currículum tradicional, es importante que estructures la información y la presentes de forma clara. Al comienzo de nuestro videocurrículum nos presentamos, saludamos y decimos de una manera natural, desenfadada y transmitiendo confianza, nuestro nombre completo, nuestros estudios y una breve descripción de quiénes somos. Antes de empezar a grabar, ensaya ante un espejo o personas de confianza para coger soltura. Después debemos nombrar uno a uno los proyectos o puestos de trabajo más relevantes que hemos realizado o desempeñado. No hace falta que indiques fechas, pero sí puede resultar interesante el tiempo de experiencia en cada uno, sobre todo si ésta ha sido amplia. Aprovecha para recalcar con el lenguaje no verbal los puntos fuertes, dando más intensidad a la voz, acompañando con gesticulación suave de brazos y manos y siempre mirando fijamente a la cámara. También puedes añadir animaciones, símbolos, vídeos o enlaces a páginas webs, así como tus perfiles en redes sociales. Además de explicar nuestra experiencia profesional, es importante que enumeremos nuestras fortalezas o las cualidades por las que destacamos, así como exponer nuestras preferencias de trabajo. Para cerrar el discurso y la grabación, no debes olvidar facilitar tus datos de contacto, teléfono y correo electrónico. Puede ser hablado o en un mensaje en pantalla. En cuanto a los aspectos técnicos, utiliza una buena cámara. Busca localizaciones acordes con tu mensaje, que no haya distorsiones de sonido y una buena iluminación. Empieza con algo sencillo y si ves que funciona, puedes ir añadiendo complejidades. Por último, recuerda que es importante que ensayes, hasta que consigas dar una imagen natural al tiempo que profesional. Deja espacio para ser tú mismo o tú misma, tanto en lo que dices como en cómo lo dices. Recuerda que si consigues divertirte y disfrutar haciéndolo, seguramente produzcas el mismo efecto en quien te vea. Así que luces, cámara y acción. En la documentación podrás ampliar la información para realizar un buen videocurrículum. Gracias por ver el video.